Primero, recordar que es un movimiento nacional donde están integradas todas las cadenas productivas nacionales. Los acuerdos que se dan, se dan en el seno de estas peleas, se han dado en México. Esta fecha del día 14 de agosto se pactó desde el día 21 de julio, después de la movilización del 17. Y yo les quiero decir que se le ha dado seguimiento, porque bueno, la idea es no llegar al 14 de agosto, pero bueno, tenemos tiempo todavía, por eso es que me he estado reuniendo con diferentes diputados, diferentes legisladores, como es el caso de hoy con el diputado Erasmo, González Robledo, diputado aquí por Madero y que ha estado muy cerca, puesto que su estado, Tamaulipas, es uno de los principales productores de oleaginosas en el país. Recordemos que yo presido el sistema producto nacional de oleaginosas, el Comité Nacional de Oleaginosas, y aquí en la Huasteca, entre Veracruz, San Luis y Tamaulipas, traemos más de 160 mil hectáreas de siembra de soya. Traemos cártamo, traemos girasol, traemos canola y traemos ajonjolí. Y Tamaulipas tiene los cinco cultivos en los diferentes municipios que esto conlleva. Entonces, le hemos estado dando seguimiento como cadena productiva nacional con los diputados de Tamaulipas, con los de San Luis, con los de Veracruz, con los de todos los estados, y por supuesto con el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado federal por Chihuahua, Heraclio Rodríguez Gómez. Él hace unos días estuvo aquí en la zona, precisamente vino a platicar con los diferentes liderazgos de las diferentes organizaciones de los tres estados, porque bueno, se han dado avances, sí les debo decir que se han dado avances, se abrieron ventanillas para la contratación de agricultura por contrato en todo el país, se sigue abriendo ventanillas de los diferentes programas. Lo que vamos a hacer los próximos días es pedirle a la Secretaría cuál es el techo presupuestal para cada uno de estos programas, para cada una de estas ventanillas, y tener certeza de lo que se ha venido pidiendo en las diferentes reuniones.